Bueno, tú que sacas memes, tienes la concha, porque no hay otra palabra, de burlarte de un equipo que perdió ante el segundo mejor de América, cuando tu equipo perdió un equipo de segunda, cuando tu equipo quedó eliminado de la Copa Ecuador, un equipo de segunda, el otro queda eliminado con el segundo de América, de primera. Bueno, tu equipo es basureado en la Conmebol o la Copa Libertadores de América y es eliminado en tres torneos. Sí, en Brasil es un equipo respetado, pero este año solo lo salva, solo lo salva ganar el campeonato, y no solo a los jugadores. Y atento, Carlos Víctor, atento.